... Muy buena noche y gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada hoy jueves 17 de febrero. El consistorio ha iniciado los trámites para la apertura de un concurso de proyectos que definan no solo la intervención que hay que realizar para la restauración de la Casa Ágreda, sino sobre todo cuál va a ser el uso concreto del edificio siempre dentro de un ámbito cultural. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde, quien ha añadido que el proyecto seleccionado marcará también el presupuesto de la intervención. Enseguida abordamos un poco más. Y el Ayuntamiento de Granada ha recibido a los representantes de los clubes que participan en la Copa del Rey y la minicopa de baloncesto que se celebra hasta el próximo domingo en nuestra ciudad. Durante el acto se ha dado la bienvenida a todos los asistentes a nuestra ciudad, que durante unos días va a ser la capital del baloncesto en español. También se ha entregado el galardón, la insignia de embajador a Antonio Martín, al presidente de la ACB. Y desde el área de derechos sociales, planes de integración, transformación social y mayores se desarrollan a partir de ahora dos tallores destinados a los mayores. Los miércoles los puedes dedicar a la literatura y los sábados la propuesta es buscar en el ejercicio el disfrute de nuestros paisajes y parajes. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. El futuro de la Casa Ágreda se va clarificando cada vez más. Desde el Ayuntamiento se abre un plazo de cuatro meses para que se afronte un estudio inicial, coordinado por técnicos municipales con el fin de estudiar el destino final, siempre dentro de un uso cultural. Con ayudas que puedan aportar desde la Administración Central y la Autonómica, el Ayuntamiento de Granada más su fondo presupuestario quiere afrontar la recuperación de la Casa Ágreda. En el periodo de 120 días se podrá conocer el resultado del estudio que se inicia de inmediato para analizar el destino de los más de 3.500 metros cuadrados y con una estimación de 4,5 millones de euros que harán falta para las propuestas de restauración a través de un concurso de ideas y presupuestos. Ya le aviso que en este concurso de proyectos no solo se va a tener en cuenta las ideas que existan para su rehabilitación, sino también la sensibilidad con el entorno, su integración en el Albaicín, en el entorno de la Alhambra, y por supuesto la Ley de Patrimonio, y sobre todo tiene que tener una alta consideración en cuanto al carácter histórico-cultural del edificio y también las propuestas y posibilidades, insisto, de uso. Desde el área de urbanismo se ha trabajado para afrontar la conservación del inmueble con un destino cultural y múltiple. En este plazo se quiere contar con la valoración de colegios profesionales, técnicos de cultura y de urbanismo del Ayuntamiento de Granada. Tendremos reuniones con el Ateneo, tendremos reuniones con todos aquellos colectivos con los que tengamos que reunirnos, ya he hablado también de ICOMO y de UNESCO, es decir, que iremos teniendo contacto con los colectivos para intentar evitar que se genere un debate sobre gustos o estéticos y tengamos un debate realmente lo más científico posible. El debate del futuro más cercano de Casa Ágreda, palacete del siglo XVI, ubicado en el Bajo Albaicín, está abierto. Desde el consistorio también han asegurado que el equipo de gobierno no quiere que la colección de la Casa Sari salga de Granada y que van a iniciar el procedimiento para que la ciudad acepte la cesión por parte de su propietario y se ubique en un espacio que se estudiará. Si hay un patrimonio privado en este caso, que a todas luces parece tener un interés, insisto, desde el punto de vista cultural y patrimonial, y hay una posibilidad de que sea acogido o cedido a la ciudad, pues no solo tenemos la obligación, y lo digo como compromiso, ningún patrimonio como la Casa Sari, el contenido de la Casa Sari debe ni mucho menos salir de Granada y por tanto vamos a ir dando pasos para que ese patrimonio, ese legado, esa colección se quede en Granada. Muchas preguntas en la jornada de hoy para el alcalde que ha abordado la situación de los presupuestos municipales y esa negociación con Unidas Podemos. Hay un principio de acuerdo, lo nombraré así, hay un acuerdo sobre un planteamiento programático, por tanto hay un acuerdo programático con Podemos e Izquierda Unida, con una serie de ideas en las que coincidimos, que yo lo puedo avanzar, sobre el modelo de igualdad y de derechos en esta ciudad, sobre una ciudad sostenible, amable, verde, sobre cuestiones que tienen que ver con la movilidad y su área metropolitana. También se ha pronunciado sobre la manifestación, la protesta que van a hacer los empresarios el próximo lunes para reclamar esas conexiones ferroviarias, dice que el ayuntamiento también se suma a estas. Me he sentado con Adif y con Renfe para exigirle, no solo la mejora de las conexiones y las frecuencias, sino de una vez por todas estar en esa red europea, en ese corredor mediterráneo, tener las mismas prestaciones de AVE que el resto de ciudades y lo voy a seguir reclamando, no tengo ninguna duda. Y por tanto, no solo comparto las reivindicaciones de los empresarios que convocan la concentración, sino que además entiendo que es lo que todos los granadinos estamos haciendo. Lleva el día, la Copa del Rey comienza en Granada. Esta tarde la Corporación Municipal ha recibido a los dirigentes de la ACB, representantes de los equipos e históricos del deporte como Emiliano, Clifford Luik o la Bomba Navarro. La ciudad de Granada, con su alcalde y la Corporación Municipal a la cabeza, han recibido a la directiva de la ACB y a los representantes de los clubes clasificados para la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto y de la Minicopa Endesa, que durante los próximos días llenarán la ciudad de baloncesto. Le aseguro que estamos no solo desde el Ayuntamiento y aquí subrayo desde la Junta de Andalucía y desde el Gobierno andaluz poniendo todo lo que está en nuestras manos para que pasen unos días de convivencia deportiva, de respeto, de competencia, como decía antes, una magnífica competición, pero también que sirvan, si nos permiten, que sean embajadores de esta maravillosa ciudad. Estamos poniendo Granada en un foco nacional e internacional gracias a este evento deportivo. Por eso siempre decimos que el deporte es la mejor herramienta que tiene la sociedad para transformarla. Así que trabajando conjuntamente lograremos conseguir este objetivo. Y ahora disfrutar. La Copa es disfrutar y es pasarlo bien. Yo creo que esta ciudad, que es la Copa donde vuelve el público, pues todos los marcos son buenos, ¿no? Y diréis, bueno, el año que viene, cuando estés en otro sitio dirás que es un marco incomparable. Joder, Granada es un marco incomparable de verdad, por muchas características que tiene. Todos sabemos su componente cultural, patrimonial, pero a mí lo que más me ha impactado desde que empezamos a trabajar es el patrimonio de la gente, de cómo nos ha acogido y cómo nos está llevando en volandas para que todas las aficiones que han venido y los clubes estéis cómodos y funcionen como tiene que funcionar. Además, Francisco Cuenca ha impuesto la insignia de la ciudad a Antonio Martín, convirtiéndolo en embajador de la ciudad. Una recepción que ha estado llena de caras conocidas para los aficionados al básquet, con la presencia de Juan Carlos Navarro y otros históricos del baloncesto, como Emiliano Rodríguez o Clifford Luig. Una jornada que sirve de arranque de esta celebración del deporte, que tiene al baloncesto y a Granada como auténticos protagonistas. Una copa que ayer dio un pequeño susto relacionado con el parquet del Palacio de Deportes, que finalmente fue subsanado, como así ha explicado esta mañana el presidente de la ACD, Antonio Martín. Un esfuerzo y una apuesta muy definitiva. El Ayuntamiento de Granada, alcalde, tengo que darle las gracias por el equipo de trabajo que tiene. Ayer pasamos un momento malo y si no llegase por ellos, pues no sé si estaríamos aquí. Y desde el grupo municipal de Vox también se han referido a este asunto del parquet del Palacio de Deportes. Se han puesto en serio riesgo la celebración de la Copa del Rey, como así ha manifestado en este patio municipal el propio presidente de la Federación Española de Baloncesto. Entendemos que la estructura, la obra de remodelación que ha cometido y que tanto ha presumido el gobierno municipal adolecían de vicios que fueron detectados en el día de ayer y que afortunadamente gracias a los profesionales de GECSA se ha podido solventar cambiando el parquet que se alquilaba y que era nuevo y de lo que presumía Francisco Cuenca en sus turos fotográficos. Con motivo de la Copa del Rey, se ha puesto en marcha un refuerzo especial del servicio de autobús urbano ante la celebración de la fase final de la Copa a partir de hoy hasta este domingo, día 20 de febrero. La concejala de movilidad Raquel Ruz ha declarado que con esta iniciativa el equipo de gobierno persigue facilitar los desplazamientos mediante el transporte público a todos los aficionados que vayan a asistir a los partidos, evitando así el uso del coche privado y los posibles atascos además de aglomeraciones. En concreto, y según ha explicado la Edil, Raquel Ruz habrá un refuerzo de la línea 8 que une el camino de Alfacar con el Palacio Municipal de Deportes con un total de 4 autobuses que se incorporarán a partir de las 17 horas desde la cabecera de Julio Moreno Dávila y consiguiendo así bajar la frecuencia de la línea unos 7-8 minutos durante todos los días que se prolongue la competición. Además, y a la finalización del último partido, estos 4 buses permanecerán en la parada del Palacio Municipal de Deportes para poder recoger a todos los asistentes, independientemente de las posibles variaciones horarias que pueda sufrir el final del encuentro debido a posibles prórrogas. Y de una Copa del Rey de Baloncesto a la Liga Escolar Recicla con Aceitina, que cuenta con la participación de 15 centros de Granada que ya ha logrado reciclar en la primera fase 1.500 kilos de aceite doméstico usado en una iniciativa que cumple su quinta edición. En 2021, los 55 contenedores para depositar aceite de la ciudad recogieron 100 toneladas. El Colegio Caja de Granada ha sido el ganador de la primera fase de la Liga Escolar Recicla con Aceitina 2021-2022, promovida por el Área de Educación y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada junto a Inagra, con el objetivo de concienciar al alumnado sobre la importancia de reciclar el aceite doméstico usado. El Colegio Caja de Ahorro ha recogido 477 kilos de aceite, de un total de 1.500 en los 15 centros. Lo han convertido en un centro ganador. Les ayuda no ya solo a que esto sea una experiencia desde el punto de vista educativo, sino que al alumnado le convierta en protagonista en otro ámbito, en el ámbito de su familia, en el ámbito social, y que vean que con sus actuaciones contribuye a ser amables con el medio ambiente. Lo que hemos pretendido es motivar a toda la comunidad educativa del colegio. Aquí han formado una parte fundamental los profesores que llevan a cabo estos proyectos, los alumnos que lo han entendido perfectamente. El concurso escolar pretende poner en valor y estimular las labores de reciclaje para conseguir darle una segunda vida al aceite usado en casa. En esa segunda vida que le damos a los residuos, también entran en lo que se da a llamar la economía circular, ese segundo uso. Y a través de este taller también convierten el aceite, en velas, en sales de baño aromáticas, y ven que todo tiene esa segunda vida y por tanto contribuyen a no malgastar otros recursos del medio ambiente que tan necesarios son más en el momento en el que estamos. Han expuesto que un litro de aceite vertido por el fregadero puede contaminar hasta mil litros de agua y que el objetivo es convertir a Granada en una ciudad más amable con el medio ambiente dentro del marco de desarrollo sostenible. Una iniciativa para seguir reciclando tapones, aceite, cualquier tipo de cosas para ayudar a nuestro medio ambiente. La verdad es que en mi casa ya estaban bastante concienciados con lo del reciclaje y todo eso, así que verdaderamente no ha sido un problema convencerlos. La ciudad cuenta con 55 contenedores para la recogida de aceite doméstico usado, que Inagra recicla para convertir en biodiesel. Y de los más jóvenes a los más mayores, el área de mayores desarrolla a partir de ahora dos talleres destinados a ellos, a los mayores a la edad de oro. Los miércoles los pueden dedicar a literatura y los sábados la propuesta es buscar en el ejercicio el disfrute de nuestros paisajes y parajes. Por segundo año consecutivo se pone en marcha el taller de literatura con el que se quiere activar el tratamiento escrito de los recuerdos y vivencias. Lo dirige el periodista Andrés Cárdenas. Rafael Guillén, por ejemplo, tiene un libro que se llama Tiempo de Vino y Poesía que recuerda toda su infancia en Granada y tal. Entonces nosotros pues lo leemos o intentaremos leerlo, ¿no? Y porque también quiero que esas personas pierdan un poco ese temor a hablar delante del público y delante de la gente. Nos lo pasamos muy bien, ¿verdad? Nos lo pasamos muy bien porque contamos anécdotas, cosas que nos han pasado. Este taller se desarrolla en el centro del Distrito Ronda de Plaza de la Ilusión los miércoles entre las 10 y las 12 del mediodía. Un segundo taller retoma su andadura el sábado con rutas diseñadas para mayores de 65 o pensionistas de 55 años y se acometerán rutas por Granada y nuestra provincia entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Cuenta con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Granada. Con personas que no nos conocemos porque somos cada una de una parte de Granada pero en el sendero hacemos una buena amistad y eso vale muchísimo. Actividades que buscan luchar contra el sedentarismo de las personas mayores y procurar actividades dentro del programa de envejecimiento activo tanto físicas como mentales. Valoramos las preferencias del colectivo, el entorno geográfico y las condiciones sociales de las personas mayores en nuestro municipio que la mayoría son personas mayores de 65 años. Demandan la actividad senderista como preferencia. Y Vox ha exigido transparencia al equipo de gobierno para el avance de las explicaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Granada, del PGO. Vox ha informado además que ha logrado el compromiso del inicio de reuniones de trabajo para ello tal y como explicamos ayer aquí en las comisiones que tuvieron lugar en los últimos días. El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha logrado, ha declarado la concejal Beatriz Sánchez, el compromiso del equipo de gobierno de iniciar reuniones de trabajo en las que se expliquen los avances del Plan General de Ordenación Urbana, PGO, después de censurar ha declarado Sánchez falta de transparencia del área de urbanismo al silenciar un informe previo a los grupos políticos de la oposición. Durante la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas de esta semana, Beatriz Sánchez, concejal de Vox, ha solicitado al equipo de gobierno transparencia ya que ha declarado no se ha informado a los grupos municipales del contenido del informe previo del PGO y sin embargo ha sido publicado en la web de participación y presentación de propuestas, a dicho plan. El equipo municipal de Vox ha conseguido el compromiso del equipo de gobierno de tener unas reuniones de trabajo en el entorno de la Comisión de Urbanismo ya que no nos han informado de los avances del PGO. Nos hemos enterado de que ha acabado ya la primera fase, la fase de análisis y vemos por la prensa un análisis desglosado de ese informe o bien en la página web de participación. En esas reuniones queremos no solo conocer el desglose de cómo van avanzando los trabajos sino también hacer nuestras aportaciones. Es otro logro más por la transparencia desde el equipo de Vox. Nuevo día negro en la provincia de Granada ya que se han producido ocho muertes en las últimas 24 horas según los datos que ha facilitado la Consejería de Salud y Familias de la Junta. Las hospitalizaciones bajan de 200 situándose en 189 con 25 ingresados en cuidados intensivos. Según datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias la provincia de Granada ha registrado ocho fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas siendo ya 2.053 desde que comenzó la pandemia. Ha habido en el último día 37 hospitalizaciones, ninguna en UCI. Se han producido 478 casos positivos confirmados por pruebas diagnósticas de infección activa para un total de 166.530 y se han recuperado 1.918 personas. Granada tiene 189 hospitalizaciones actualmente de las que 25 son en UCI. En el último día los positivos totales en Andalucía son 4.409, las hospitalizaciones 121, los ingresos en UCI 5, 40 fallecimientos y 16.387 personas recuperadas. Nuestra comunidad cuenta con 1.213 ingresados en hospitales de los que 141 se encuentran en UCI. La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días se sitúa en Granada Capital en 552,3 y en la provincia en 489 y a 7 días tiene una considerable bajada siendo 195,4 en Granada Capital y 182,7 en la provincia. En Andalucía a 14 días es de 487,84. Y desde hoy el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada permite que los pacientes hospitalizados puedan tener un solo acompañante. Esta medida se retoma después de que el 28 de enero y tras la situación de la pandemia se decidiera restringir el acompañamiento y visitas solo para pacientes muy vulnerables. Los pacientes con coronavirus solo podrán estar acompañados en los casos contemplados en el plan de humanización asistencial. En el circuito no COVID de urgencias, cuidados, críticos y reanimación, un familiar podrá visitar al paciente durante 15 minutos siempre que la situación clínica del paciente lo permita y no afecte a la organización de la propia unidad. Aquellos que acudan a consultas externas y pruebas diagnósticas también pueden ir acompañados por una sola persona. Y los profesionales sanitarios han vuelto a exigir al Gobierno de la Junta el cumplimiento del acuerdo de carrera sanitaria para todas las categorías profesionales. Se ha manifestado en la puerta del PTS. Cientos de profesionales del Servicio Andaluz de Salud han vuelto a concentrarse hoy jueves a las puertas de distintos hospitales públicos en todas las provincias andaluzas para reclamar que más de 60.000 profesionales andaluces tengan acceso a la carrera profesional en el SAS. En Granada la protesta ha tenido lugar en el Hospital Clínico San Cecilio. Se niega a darnos en las mesas de negociación y el incumplimiento que está teniendo con todos los trabajadores y trabajadoras que es la carrera profesional para todos y cada uno de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud. Cuando hablamos de todos los trabajadores hablamos desde médicos, enfermeros hasta celadores. Están esperando que se les dé paso a cobrar una serie de unos emolumentos que les corresponde y a los que tienen derecho porque hay una parte ya del ARSI y los profesionales del Servicio Andaluz de Salud que ya lo están cobrando. Y somos la única comunidad autónoma que todavía no tiene la carrera establecida para todas las categorías de su servicio de salud. Además que cumpla sus promesas, que eso es lo peor. Como vemos que en las distintas mesas de negociación nos dicen que sí lo van a tomar en cuenta y ahora vemos que después de seis meses esto ha quedado en un cajón y no lo conseguimos sacar. Entonces seguiremos en las próximas semanas volviendo a hacer concentraciones en los distintos centros que la semana que viene será en el edificio administrativo de la Junta de Andalucía, en el edificio del reloj. CESIF, Comisiones Obreras, UGT han reivindicado el cumplimiento por parte de la Administración Sanitaria del acuerdo firmado el pasado 29 de julio para que la carrera profesional fuese una realidad para todas las categorías de forma alcanzable y equiparándola al resto de comunidades autónomas así como la promoción de auxiliares administrativos a administrativos. Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en las ciudades de Granada, Motril y Baza durante el mes de enero la detención y puesta a disposición de las autoridades judiciales de 59 individuos con reclamaciones de carácter judicial o policial con causas abiertas o bien pendientes de su ingreso en prisión tras una sentencia firme. La suma total de estas reclamaciones que ya han sido cesadas alcanzan las 70 ya que alguna de estas personas contaban con más de una de ellas en vigor. Del total de detenidos 53 lo han sido en Granada, 4 en Motril y 2 en Baza. Cambiamos radicalmente de tema. Los hermanos Pedraza del restaurante Ruta del Veleta, Ana Martín de La Tana y Rosa Macías del FM tendrán un merecido reconocimiento en los Premios Andalucía de Gastronomía 2022. La entrega se llevará a cabo en Granada. La Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo entregará los Premios Andalucía de Gastronomía 2022 el día 21 de marzo en Granada, dentro de las actividades que tendrán lugar con motivo de su Asamblea General en la que se ha organizado un programa que girará en torno a la gastronomía y el turismo granadinos. La Academia ha concedido sus premios en esta octava edición al chef y propietario del restaurante Bagá, Pedro Sánchez, por su talento y excelente trabajo, creando una vanguardista tendencia en la gastronomía, siendo una experiencia gastronómica llena de personalidad, conocimiento e imaginación, a Benjamín Lana por su labor divulgadora en sus casi tres décadas dedicadas al periodismo en pro de la gastronomía, a World Central Kitchen España por su encomiable labor humanitaria durante estos años de pandemia y desastres naturales y a la Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda por ser un vino singular con unas características particulares y diferenciadoras gracias a sus condiciones climáticas especiales. La Academia hará entrega del premio a toda una vida a los hermanos Pedraza por su trayectoria, su buen nombre, profesionalidad contrastada y toda una vida dedicada a la proyección de la gastronomía andaluza en su restaurante Ruta del Veleta, así como en reconocimiento especial a Ana Martín de Taberna Latana y a Rosa Macías del Bar FM, por el trabajo que llevan desempeñando como restauradoras a lo largo de todos estos años, siendo ambas dignas representantes del papel de la mujer en la hostelería de Granada, según expone la Academia en una nota de prensa. Pues vamos al tiempo para mañana, 2 de mínima, 24 de máxima, sol en toda la provincia. Cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas al final del día. Pequeña probabilidad de bancos de nieve en el litoral. Temperaturas sin cambio, salvo las mínimas en el interior, que ascenderán hasta 24 grados en Loja y en Granada capital. Los vientos soplarán variables flojos, tendiendo a componente oeste por la tarde y aumentando en el litoral. Pues nosotros nos vamos ya, hasta aquí TG7 Noticias, nos vamos con estos genios que están viendo ahí en esa pantalla. Son Le Luthier, siguen incombustibles décadas después de su inicio, están esta noche y también mañana en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Si pueden ir a verlos, vayan a verlos porque se disfrutan mucho con ellos. Ahora les dejamos con el deporte y después el mirador de la cultura con Dani Rodríguez. Moya, traten de terminar el día de la mejor forma posible. Buenas noches, hasta mañana. Adiós. Cuántos libros se han leído, cuántas dudas he evacuado. Luchas, retretes y bañeras, grifos, lavatorios y niveles. Loas al cuarto de año.